Según la coalición contra la impunidad, el nuevo comisionado de los derechos humanos fue mal escogido por el Congreso Nacional. Entonces, nosotros concluimos que no es el mejor perfil, que no es el mejor candidato para ocupar ese cargo hoy en día. Para algunos participantes, la comisión multipartidaria será la responsable en caso de que el comisionado de los derechos humanos falle en su desempeño. Que la comisión multipartidaria se convirtió en una elección interna porque los diputados integrantes, los 15 integrantes de esa comisión hicieron un proceso de votación, no hicieron un proceso de calificación y de hojas de vida porque escogieron de acuerdo a que cada partido seleccionara siete personas de su interés, hubieron personas que incluso tuvieron cero puntaje porque no son puntos de calificación sino de votos. Hoy se cumplen siete días de tener un nuevo comisionado de los derechos humanos. Para algunos sectores, el tiempo es demasiado prematuro para juzgar, mientras que otros esperan el protagonismo de Roberto Herrera en el tema carcelario y la muerte de personas en el transporte público. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámara, Aníbal Recarte, informó Evelyn Molina.